Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. De todo quiero presentar a Guillem Tudó, crooner del siglo XXI, crooner andorrano, 28 años. La verdad es que es un placer tenerte entre nosotros y sobre todo hacerlo en este caso por Zoom porque estás en Andorra debido a las circunstancias, pero lo dicho, es un placer estar contigo. Y vamos a hablar sobre tu EP que has sacado, llamado Guillem Tudó. Coméntanos un poco así por encima, ¿qué te ha hecho tirarte a la piscina y sacar este EP? Bueno, era un proyecto que tenía pensado desde hace mucho tiempo y la verdad es que mucha gente cuando actuaba o hacía conciertos pues me preguntaba si tenía música para vender y como no tenía nada pues también fue un poco la iniciativa para tirarlo un poco hacia adelante. Y es verdad que durante el confinamiento pues tenía un poco más de tiempo, confinados y todo y el trabajo se ha hecho un poco más rápido también. Hay que decir que aparte de cantar, también tengo que hacer el saxofón desde toda la vida, para decirlo así. Y también está dentro de este EP que has versionado tres canciones solo con saxo. Bueno, si quieres empezamos un poco la entrevista y me gustaría saber un poco en relación a la primera canción, Fly Me To The Moon. ¿Por qué has decidido empezar el álbum con esta canción? ¿Y qué representa para ti Frank Sinatra, por ejemplo? ¿Qué podrías decir sobre esto? Bueno, Fly Me To The Moon es una de las primeras canciones del álbum porque, bueno, en primer lugar fue una de las primeras canciones que interpreté y pensaba que quedaría bien como referencia a esto, ¿no? Y luego, en segundo lugar también, creo que es la que se acordaba más en el principio del álbum con todas las canciones que tenía y pensaba que era la que estaba más en acorde en todo esto. Y es verdad que muchas versiones que hay en el álbum son de Frank Sinatra porque para mí es uno de los mejores intérpretes de la historia. Es un cantante que tiene una expresividad fascinante y su interpretación es una persona que da sentimiento a cada palabra que dice y en cada canción que canta pues hay un mensaje oculto que lo demuestra a la perfección. Y creo que realmente Sinatra es uno de los cantantes que muchos cantantes deberían tener como ejemplo a nivel de transmitir un mensaje. En relación un poco al orden, ¿tuviste dudas de poner esta canción la primera o decidiste no, esto para mí tiene que ser la primera por lo que representa en mi vida o tuviste ciertas dudas? Bueno, tuve algunas dudas y con el productor Josep Iado intentamos un poco acordar todo esto y es verdad que yo le propuse un orden y él lo aceptó, me dijo que estaba muy bien y entonces lo tiramos para adelante. Es verdad que me costó un poco si mezclarlas del sax o ponerlas muy aparte al final o las primeras, pero al final decidimos hacerlo así y creo que ha quedado bastante bien. Genial, la verdad es que la segunda canción es Con Fly With Me, me hace gracia porque esto ya es un chiste que voy a hacer, pero en el mundo era así más crooner siempre es volar, ¿no? Es Fly Me to the Moon, después con Fly With Me, que has nombrado cuando explicabas la anterior pregunta a tu productor Josep Iado, ¿qué ha significado para ti trabajar con un productor, con grandes músicos, no solo de blues, sino también un poco de música Big Bang? ¿Qué ha significado para ti trabajar mano a mano con Josep Iado? Bueno, trabajar con Josep Iado ha sido una gran experiencia porque realmente al ser un álbum debut era un terreno un poco desconocido para mí y él ha sabido decirme y explicarme en cada paso lo que tenía que hacer. Aparte es un productor con muchas ideas y que sabe lo que busca en cada canción, sabe lo que quiere interpretar y sabe lo que quiere y esto evidentemente me ha ayudado mucho a iniciarme un poco en este mundo. En este mundo, en este mundo, por supuesto. ¿Y qué crees que aportas en la versión de Fly With Me? Es decir, es un clásico, ¿qué valor añadido aportas a este clásico? Bueno, con Fly With Me es uno de mis temas preferidos que también canto desde hace tiempo y realmente creo que, no sé, es como aportar algo un poco más joven, más moderno a nivel musical. Y después el dinamismo que tiene también, pues es verdad que cuando la estoy cantando es verdad que me, no sé, como si me hiciera volar a mí, no sé, un poco extraño explicarlo. Pero es verdad que Josep Iado en este aspecto ha hecho un muy buen arreglo, creo yo. En relación a la tercera canción, que si no me equivoco es For Ones In My Life, me gustaría más entrar en detalle en la figura del crooner. Una figura que parece que con la explosión ya del pop, la explosión después del rap y ya incluso de la música urbana, ha parecido que se ha olvidado esa figura y llama la atención que un joven apueste por la música de toda la vida, la música del crooner. Me gustaría saber si consideras que la canción For Ones In My Life es la canción donde realmente la voz tiene importancia, ¿no? Lo que has comentado de Fran Sinatra, ¿no? De que cada palabra tenía un sentimiento, que tenía un mensaje detrás. ¿Consideras que de las canciones del álbum es la canción donde la voz es más importante? Bueno, la más importante no, pero es verdad que es una de ellas. Creo que en esta canción de For Ones In My Life, considero que el texto está muy en acorde con la música. Y pienso realmente que aquí se ve realmente la figura del crooner, porque un crooner es normalmente un chico y que canta canciones así con Big Bang y que realmente quiere transmitir el mensaje y quiere un poco enamorar al público. Y realmente esta canción creo que lo acierta mucho. Es fácil de cantarla por eso. Sí, la verdad es que realmente es presente. Es decir, esta evolución que comentabas, esta modernidad del clásico, es presente en la versión. Y entrando en la, para mí creo que del álbum, esto es mi opinión, pero para mí el clásico de los clásicos es el My Way. De hecho, cuando vi el repertorio, pensé, ostras, My Way tiene que estar y efectivamente está. Y una cosa que me llama mucho la atención es que aquí sí que has grabado un making of, que has utilizado también como videoclip de durante la... Estuviste en los estudios cuando estés con Josep Yadó. Me gustaría saber que, aparte de Frank Sinatra, ¿cuáles son tus referentes actuales, incluso musicales? No solamente de la música Big Bang, del jazz, del blues o incluso de la música más crooner. ¿Cuáles son tus referentes musicales? Bueno, hay muchos. Frank Sinatra es verdad que es uno de los que realmente escucho casi siempre, porque tengo muchas cosas que aprender a nivel de interpretación que hace, ¿no? Y luego otro crooner que me gusta mucho y que, bueno, que también hace un poco de todo, es Michael Bublé, que me gusta mucho por su expresión, el carisma y sobre todo su todoterreno a nivel de artista, porque tanto hace de crooner como hace de música pop o rock. Y otra, en este caso, una mujer sería Céline Dion, que creo que es una mujer que realmente... Esa la admiro porque realmente ha perseguido sus sueños, los ha conseguido, es verdad, y además creo que es una de las pocas cantantes que actualmente actúa sin autotune, sin provocar nada de distorsión para modificar su voz. Sí, la naturalidad a fin y a cabo siempre es algo que es muy difícil de... Al contrario, es muy fácil de decir, pero a veces ser natural es difícil y estos artistas que lo consiguen es realmente lo que enamora y lo que gusta. En referencia a la canción Magda Knife, me gustaría entrar en un concepto, porque aquí también has grabado... De hecho me había equivocado, es un videoclip en My Way y en Magda Knife es el making of del... Sí. Yo me he confundido. Me gustaría entrar en una opinión un poco a veces controvertida de que realmente la música cada vez está evolucionando más a un punto de vista también visual. ¿Cuál es tu opinión en eso? A veces si sacas un single es obligatorio tener un videoclip, trabajarte bien en las redes sociales, trabajarte también un poco lo que sería la estética, ser fiel a siempre la misma tipología y cosas así. ¿Cuál es tu opinión sobre eso, sobre esto, la fusión entre lo visual y lo audiovisual? Claro, yo creo que es importante porque todo evoluciona y esto es una de las cosas que también evoluciona y es verdad que antes pedían solo el máster para ver qué había y hoy en día pues piden videoclips para también ver visualmente lo que pasa, ¿no? Y creo que también es una cuestión social, porque realmente antes la gente escuchaba solo en la radio y ahí no había vídeos. Y ahora claro, con todas las redes sociales, la tele y todo eso, pues claro, permite al auditor o al oyente a ver realmente lo que está pasando detrás de esta música y también de intentar confrontar la imagen con la música. Creo que es muy importante porque también tenemos, entonces, se puede ver visualmente y auditivamente lo que el artista propone. Perfecto, la verdad es que sí, es lo que dices, que no solamente es el hecho de añadir valor, que también es el caso a veces, sino es otro tipo de consumo de la gente joven y son géneros que también tienen que evolucionar y también tienen que atraer a la gente joven porque mucha gente joven, como es tu caso, sigue interesada en la música de Big Bang y en el jazz y en el blues. Y ya para acabar, hemos hablado ya de las cinco canciones que cantas y hay tres canciones, que para ser exactos es Fly Me To The Moon, Come Fly With Me y My Way, que las has grabado también tocando el saxo. Me gustaría saber cómo surgió esta idea, qué te hizo decir, vale, pues voy a también versionar en las canciones que he versionado en saxo solo. ¿Y por qué estás? Bueno, es una de mis características, es lo que suelo hacer normalmente en los conciertos y las actuaciones y, bueno, combinar el saxo con el canto, si no, a veces hago canciones solo con la voz, a veces solo con el saxo, a veces pues llega la canción y la improvisación del medio, el interludio o lo que sea, lo interpreto en saxo, entonces voy alternando un poco con todo esto. Es verdad que en el trabajo de producción del disco, pues lo estuvimos hablando con José Piadó, el productor, y pactamos que sería mejor tener cinco canciones cantadas y luego cinco de ellas versionarlas para saxo también y suelo interpretarlas en saxo y así también, pues el EP se ve las diferentes interpretaciones que suelo hacer y en diferentes modos o distintas sonoridades. Sí, sí, sonoridades, exacto. Y ya para acabar, me gustaría saber un poco en qué proyectos, aparte de todo el tema de la promoción y un poco la continuidad de este disco, me gustaría saber un poco en qué situación te encuentras, cuáles son los, ahora que ya llega, ya pasamos ya del año tan complicado, cuáles son los proyectos que tienes en mente, alguna novedad o alguna exclusiva. Sí, bueno, uno de los proyectos que tenía pensado hacer el año pasado, en abril pasado, era un concierto con la Big Band Chasmarese para, bueno, un concierto un poco más a lo grande, ¿no? El problema es que por culpa del COVID pues no lo pudimos hacer y, bueno, modificaron la fecha, no se hizo tampoco, ahora está en proceso de otra fecha y a ver si lo podemos hacer este año que viene y esperemos que sí. Y luego otro proyecto que me gustaría hacer, pero eso ya aún se queda en proyecto, sería un disco navideño. Bueno, como la Big Band tiene sonoridades tan navideñas, creo que estaría bien sacar uno con interpretaciones navideñas. Oye, pues tomamos nota, también hay que reciclar los villancicos, que si no siempre son los mismos, y tomamos nota. Pues Guillem, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros recomendamos a todos los que nos estáis viendo que escuchéis y que compréis también el disco de Guillem Dudo versionando los clásicos y también dar un mensaje a que la cultura es segura. Y nada, que muchísimas gracias, Guillem, por haber estado con nosotros este ratito. Gracias a vosotros. ¡Prepárate y enciende el ventilador!